Previously on La Unicella Ernestina, qué alegrido ver a verte. Siéntate, por favor. Muchas gracias. Mira, tenemos la idea, pero... ¡Lo tenemos, Efe! ¡Aquí! I love it. Me encanta. I'm pregnant. ¿Sabes inglés? Estáis aquí reunidos para celebrar el matrimonio de la supermodelo norteamericana Heather Appleton y del joven y respetable de conserje Emilio Rex con dos X. Todos nosotros deseamos amar y ser amados. Así que dejéis que el amor se manifieste en su punto más alto dentro de esta relación comprometida y hologramada. Introducing the new and improved mustache and unibrow. Hair dryer from MactoSumer. Your hair dryer... For your other hair. Join and donate at us.movember.com Search Mopac.